Una vivienda fue devorada por un fuego la noche del pasado domingo en la comunidad de La Guama, en el distrito municipal Blanco Arriba. La vivienda que se encontraba en el callejón de Los Mores fue devorada por un incendio provocado por un cortocircuito. Según residentes de esa zona, la casa pertenecía al joven Aris More, nada humano que lamentar. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco